Lléname, lléname de tu poder Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder Derrama liberación y llena todo mi ser Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder Derrama liberación y llena todo mi ser Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Córgame, júreme, lléname de tu poder Espíritu Santo de Dios, en esta hora especial Quiero que se apure el lugar de tu presencia, Señor Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder Derrama liberación y llena todo mi ser Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Tócame, júreme, lléname de tu poder Arriba las palmas ¡Aleluya! Te adoramos, Señor, aleluya Te adoramos, te cantas Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios ¡Aleluya! 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 Lleva, lléname de tu poder Lleva, lléname de tu poder Lleva, lléname de tu poder Espíritu de Dios Hay, Espíritu de Dios Cropiendo las cadenas Sanando los espermos Y dando la victoria Pasc Periodo de Dios Cropiendo las cadenas Sanando los espermos Y dando la victoria De quien te acar No derrama Llename, llename, llename el Espíritu de Dios, ay Espíritu de Dios, ay Espíritu de Dios, rompiendo las sedes y dando la victoria. ¡Llena, llena, llena!